Gracias Oscar y evidentemente le decimos mucho éxito a César Montes. ¿Qué tiene que aportar al equipo al español y qué tiene de beneficios el español para el jugador mexicano? Osirio Procuna lo analiza. Gusto en saludarles. Estupenda noticia que César Montes vaya al español de Barcelona. Siempre será mejor ir a una liga como la española que a una liga como la rusa que además está sancionada por la UEFA y esa era una de las alternativas para César Montes antes de la Copa del Mundo. No fue un buen mundial para México en lo colectivo, pero en lo individual además de lo que hace Guillermo Ochoa que termina ya colocándose en el Salernitana de la liga italiana, lo de César Montes también fue relevante. Montes tiene 25 años. Sería bueno que esos prospectos que pueden jugar en el fútbol europeo salieran más jóvenes. Pero hombre, ya es imposible echar atrás el tiempo. Como sea, lo aprovechó bien César Montes. Fueron más de 250 partidos vistiendo la camiseta de Rayados de Monterrey. Ganó un torneo de liga, dos de CONCACAF. Disputó unos Juegos Olímpicos. También estuvo en la más reciente Copa del Mundo. De tal forma que su currículum es robusto. Va en plena madurez y todavía con un techo muy interesante que alcanzar en los siguientes tres o cuatro años. Va a disputar la titularidad en un equipo que estará tratando de no descender. Ocupa en la actualidad el decimosexto puesto con futbolistas como Sergi Gómez de 30 años, como Fernando Calero de 27 y como Leandro Cabrera, uruguayo de 31. Es de este grupo el más joven. La desventaja para César Montes es que llega sin pretemporada. Es parte de los puntos negativos de incorporarse a una liga ya en curso durante el mercado invernal. Pero como sea, su madurez y capacidad le tienen que dar para convertirse en un titular habitual en el español de Barcelona. Así lo deseamos.